¡Qué trance, mis carnales! Aquí el panda Zambrano le habla. En esta ocasión despejaremos una inquietud de los radioescuchas. Y es que resulta que fuera del aire nos preguntan que ¿Cómo logramos hablar como Homero, Bart, Peter Griffin, etc.? Y la respuesta es muy sencilla. Pasemos al estudio de grabación. Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué onda mi pandita? Todo está muy, 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 muy bien. ¿Qué vamos a grabar? ¿Qué onda, mano? Así es, muchachos. Solo le llamas. Pero déjenme seguirle explicando a los radioescuchas esto. Bueno, como les decía, ya que estamos aquí en el estudio de producción, pasamos a la cabina de grabación para que no se retroalimente el sonido. Cerramos la puerta. Nos acomodamos los audífonos. Y bueno, déjenme les doy una breve explicación. Para lograr tener muchas voces, contamos con un procesador que puede imitar cualquier locutor o actor con solo mover unas cuantas perillas. Pero basta de palabras. Déjenme hacerles una pequeña demostración. ¿Todo listo, muchachos? Todo listo, mi padita, grabando. Échale, bro. Ok. Por favor, cambien poco a poco la perilla a la posición homero. ¿Qué pasó, carima pendécueros? ¿Qué tal me oigo? ¿Ah, verdad? Bueno, basta. Regresemos la perilla a la posición panda. Ahora, por favor, pongamos la perilla en posición de pelusa. Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres, probando. Hijos de la chilindrina, ¿qué tal? ¿Les late más esta voz? Ay, qué feo, me lastimé. Bueno, regresamos una vez más a la voz de panda. Asimismo, podríamos poner la posición en la voz de locutor de televisión. Y me escucharía más o menos así. ¿Qué tal, chancludas? ¿Cómo les quedó el ojo? Como pueden ver, con este aparato puedes envejecer, rejuvenecer y cambiar tu voz a placer. La imaginación es el límite. Podríamos, por ejemplo, hacer un movimiento rápido por todas las voces y decir ¡Ay, caramba! O el Panda Show Internacional. O qué tal cambiar de sexo y decir algo como ¡A mí también! ¿Es un superlato el show? O sonar de forma autoritaria y decir ¡Sambrano, tráeme tu reporte desde ya! ¿O te arrepentirás? Y bueno, así es como trabajamos en el Panda Show Internacional. Nos vemos carnalitos. Reciba un abrazo de su amigo el Panda Sambrano. Que bromo cuenta con certificación Panda Chorizo 9000. Sinónimo de calidad. Sinónimo del Panda Show. ¡Continuamos! Continuamos con más bromas en el Panda Show Internacional de costa a costa, de frontera a frontera. ¡Ay, Switch! Vente pa' acá, hijo. Sáltelos con... Ven, 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 ven. ¿Vamos a hacerle una broma a tu jefa, no? ¿O qué onda? A ver, ven, ven. ¡Ah, eso es mamón, güey! Ven, 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 ven. Tú me habías dicho ya la otra vez que tenías ganas de hacerle una broma. ¿Sí o no? Pues sí, güey, pero... Pero vamos a hacerle una broma a tu jefa. Pues ¿qué tiene? Pues digo. Bueno, deja platico la historia. Aquí el buen Luisito, que ustedes lo conocen. El Switch, bueno, tiene varios apodos. Tiene el Switch, el Panelas, el... ¿El qué más? El Pelos de Prestas. Gracias al niño Mix. El Pelos de Prestas. Bueno, bueno, muchas, muchos apodos. Él se incorporó con nosotros ya hace algunos meses. Yo creo que ya vas para el año o menos, compadre. Pues ya casi para el año. Bueno, el tipo que sea, él es extraído y venido de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Al principio trabajaba de forma externa para el Panda Show. Y bueno, de acuerdo a sus habilidades y todo, él es un chavo joven, apenas mayor de edad. Y se vino con nosotros a trabajar a la Ciudad de México. Y bueno, a vivir la aventura de este proyecto que es el Panda Show. Entonces, obviamente, él vive con algunos familiares. Él vive, bueno, en su casita y tiene algunos familiares en México. Pero en realidad su hermano y su mamá viven en Guadalajara, Jalisco. ¿Estoy bien, va, carnal? Así es. Entonces, obviamente, pues la mamá se preocupa porque, pues, su hijo, el menor, está acá en la Ciudad de México. La distancia está al pendiente de él porque, pues, es un hijo muy querido. Digo, todo lo queremos. Yo también lo quiero como un hijo. Entonces, a raíz de eso le voy a hacer la broma. Vamos a hacer la broma, compadre. Mira, márcale y dile a tu mamá que ya estás de la fregamos, que yo no aguantas, que somos unos hijos de Calimán, que Darío en el estudio es un hijo de la chilindrina, que todos los del equipo te tratamos mal. Yo soy un hijo de Calimán. Le chillas, le patalías y le echas un rollo. ¡Qué ole! Va, va, que va, va, que va. ¿Seguro, seguro? ¿Sí le vamos? Sí, 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 va, va, échale. ¿Segurote? Va, pues, ¿qué puede pasar, güey? Pues, 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 nada, pues... Ay, qué sí, no, qué... Sí, márcale ya, marcamos este, güey. Guadalajara, Jalisco. Transmite el Panda Show por el 1220 de AM. Las bromas en el Panda Show. ¿Listo? Entra, paz, entonces el Panda Show, paz. La pura verdura en bromas. ¿Bueno? Morrún. ¡Morrúne! ¿Cómo estás, borrún? ¡El morrún! ¡El morrún! ¡El morrún! ¿Cómo estás, morrún? Vas a ver, los borrún. ¿Por qué, morrún? Este, pues, ahí las bronquillas. ¿Ahí no está mi mamá? ¡No, sí! Ah, ¿me la pasa? ¿Cómo no, morrún? Está en el baño. Oh, qué... Espera a que salga, espera, espera, espera. Ah, está. ¿Bronquillas con qué, qué, qué? ¿Eh? ¿Bronquillas con qué, qué, qué? Aquí en el trabajo, morrún. ¿Todavía estás ahí? Eh, no, yo estoy aquí en mi casa. ¿Pero por qué bronquitas? Eh, está ahí, bronquitas. Cuéntame, todo lo que dices. No. Cuéntame. Pues ya te contaré luego. Por primero pasa a mi mamá. Espera, morrún, espera, todavía no sale del baño. ¡Sácala! No quiero. Espera, ¿cómo sigue tu uña? Bien, este, pues ya me salió costra y... Sí, ya. Ya, ya estoy usando el pato de mi mamá. Oye, fíjate que fui al dentista. Ajá. Aparte que estoy lleno de... Tengo más caries que dientes. Ajá. Este, pero salió gratis por lo de preventis de mi mamá. Ajá. Y tú también lo tienes. Ajá. Y no me pidieron nada de la escuela, entonces mientras, aunque no estés en la escuela, Ajá. Puedes ir y a lo mejor también te sale gratis. Ah, pues igual. A ver si no me sale gratis a mí también. ¿Eh? A ver si no me sale lo mismo. Yo creo que sí. Por el tipo de costumbres que tenemos. Ajá. Oh, sí. Y no he podido escuchar toda la música que me traje tuya. Sí, no. Es que como ya me lastiman los oídos con el iPod. Tu pianito ping-pín. Sí, sí, sí. Ya soy más fresa y delicado y fino. Sí. Ya oye. Eh. Ya casi sale mi mamá. A ver, pasame. Te la vamos a pasar, ¿eh? Ay. Morrún, te lo quiero mucho. También, morrún. Adiós, adiós, adiós. Ay. ¿Cómo estás, hijo? Qué nada. Ay, qué gusto. ¿Y usted? Ay, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿Y tú? Más o menos. ¿Por qué? Tus broncas aquí en el trabajo. ¿Pero no atentas con tu seguridad de trabajo? Más o menos. ¿Por qué, hijo? ¿Qué tienes? ¿Pero qué broncas has tenido? Ay, mamá, es que me tratan de la chingada. ¿Por qué? Pues, o sea, es mucha presión, inmenses. El antiguero salía a las cinco y media de la mañana. ¿Antiguero a las cinco y media de la mañana? No manches. ¿Y quién te exige tanto? Pues, entre el panda y este Darío. No me la cago. Ay, ¿cómo? Yo no le he querido decir nada a mi tío. ¿Por qué? Pues, para no meterlos en... Hijo, pero también, ¿sabes qué, Ángel? ¿Qué? Es que te ven muy solo. Faltaba un respaldo de alguien que viera que no estás solo allá. Y no, hijo, no dejas de ser un muchacho, hijo. No es que los metas en bronca, pero que vean que no te pueden fregar. Es que también te están cargando la mano, hijo. También no te pagan millonadas para exprimirte tanto. No, hijo. ¿Y qué pasa? No, no sé qué. Yo te había querido decir, por eso no te pude mandar dinero. Ajá. Y se me bajaron el suelo también. ¿Se lo rebajaron? Sí. ¿Y por qué? No sé si te había comentado que lo de la... Que compraron las nuevas computadoras. ¿Sí? Pues, total, que se descompuso una. Ajá. Y pues, como yo era el responsable, pues, me echaron toda la culpa. Ah, qué buena onda. Pero que como que tú las habías descompuesto, ¿o qué? Es que yo, o sea, yo fui el responsable. O sea, yo también tengo la culpa. Oye, no, mándalos al carajo, si es necesario. ¿Estás ahorita solo? ¿Hijo? Ay, hijo, qué mala onda. Ay, hijo. Oye, Ángel, ¿y no será bueno que hable yo? Es que nunca me has dejado hablar con mi panda, ni con Darío. Que no sean tan cabrones. Ay, hijo, ya sabes que desde acá te apoyamos. Qué mala onda. El hombre se estuvo solo. Pues sí, hijo. ¿Y? Ya no sé qué hacer. ¿Ya no sabes qué hacer? No. ¿Y no tienes ganas de regresarte? Yo sí, he estado pensando mucho. ¿Y no has hablado con tu papá? No, mamá. Pues mi papá, ¿qué me puede decir? No. Pues es tu papá. ¿No sabes qué, hijo? Habla con tu tío Martín. No es echar bronca. Es compartir lo que está pasando. Mira, la gente adulta tiene experiencia. Y tu tío es un zorro con experiencia de empresa y de todo. Es que en serio, mira. Tú has querido mantenerte al margen con todo, Ángel. Pero también se les pasa la mano, la verdad. Y mira, y como ven que a todo le va saliendo al toro, pues qué chido, ¿verdad? Ya estoy bien desesperado. Pues sí, ¿sabes qué, Ángel? De por medio está tu salud también. Y por lo mismo, te aseguro que te van absorbiendo tanto la mente que no estás ni con chance de ir a la escuela ni nada. Y más, con menos salario, no manches. También tú necesitas hacer presión. Poner límites, pues. Sí, ¿no? Y luego también, mira, cansado y enfadado y todo, me das pendiente que te traslades tan tarde, hijo. Ahí también es tu seguridad. Es que también te quería decir, el otro día me asaltaron. ¿Te asaltaron? ¿En dónde? Abajo de mi casa. ¿A tu casa? ¿De que te van las cascadas? Sí, la mochila. ¿La mochila? ¿Y qué traía? Mi chamarra y un libro y unos discos también de aquí. Ah, que por eso también. También por eso fue bronca. Traía unos discos de aquí, de la cabina. Ajá. Y eran discos únicos, así que ya no hay manera de recuperar. Ajá. Sí, qué mala onda. Bueno, pero eso saben que no es por bendito, sabios, que no te pasó nada. ¿Y era un solo tipo? No, eran dos. No. ¿Qué haces? Sí. ¿Qué no se puede? Hijo de latinada. ¿Y tu credencial y todo? No, ahorita no tengo nada. No le he dicho nada a mi tía. Sí. Hijo, ¿estás hablando del trabajo? ¿O de tu celular? No, de mi celular. Si quieres te marco. No, 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 no importa. Oye, Ángel, ¿y ahorita por qué no te has salido todavía, hijo? ¿Ya no estás trabajando? Yo estoy en mi casa. Ah, en tu casa. Ah, bueno. Ay, qué mala onda. Ay, hijo. No se la ha chingado. Sí, hijo, pero sabes que primero está tu vida. Al carajo el disco y la mochila y lo que sea. No, mamá. Hijo, yo sé que trae impotencia, pero tú puedes. Grita, grita y patalea si quieres. ¡Chingada madre! Sí, pero... Ay, qué mala onda. Amor, estoy bien desesperado. Sí, hijo, hijo, pero ahorita en estos momentos no se nos suena nada. Desahójate. Y estamos contigo, aunque estés allá. Ay, hijo. Oye, ¿y hoy te dijeron algo los tipos de los... tus jefes, pues? Pues, mamá, toda esta semana he estado muy pesada. Mmm, qué latís nada. Y aquí, ¿cómo sigue tu ritmo de trabajo? Pues, muy pesado. A veces que he llegado a las... A las nueve de la mañana y me salgo hasta las doce. No, pues, no manches. Oye, esa es una explotación. No chinguen. Es que, Ángel, también, ¿sabes qué? Como te vieron que te dedicaste completamente a ellos, pues, ahora sí, es como su robot. Qué buena onda. Ya no sé qué hacer, mamá. No, hijo, habla claro. Mira, yo te aconsejo esto. O sea, habla con tu tío Martín, que es una opinión diferente. Y también yo puedo hablar con ellos. O sea, qué onda que eres como su... su sombra, su títere. No, tampoco, ¿eh? Eres tú y tú tienes un proyecto de vida, Ángel. Un límite. En serio. O sea, acuérdate, estabas muy encantado y todo, pero mira, las cosas poco a poco van saliendo como realmente son. Ay, mamá. Para bien hasta Gerardo te puede dar muy buen punto de vista. Ya ves que es bien centrado. Ay. No. No, perdón por no haberte escuchado. No, hijo, ¿y cuándo pasó eso del asalto? La otra semana, el... Hijo, viernes. Qué mala onda. Pero mira, Ángel, y estaba todo muy solo cuando llegaste, ¿o qué? Pues sí, es que en general estás solo, pero pues... Entonces estabas muy confiado. Sí, esto, estabas muy confiado. Oye, ¿y estaba todavía el señor ese que se duerme afuera del banco? ¿Cuál? Uno que se duerme un por diosero, que se duerme afuera del banco. Ah, no, no me fijé, pero... Hijo, mano. Mira, también eso, Ángel, con eso no lo he platicado, no se hizo Paul Panda por lo del disco. Mira, también eso, en la medida que salgas más tarde, hasta te expones tu vida, a mí me importa un carajo el carabajo, me importa mi hijo. Sí, es que Ángel, todo mira, Ángel, que sea una muy buena especia para que valores todo, en serio. Sí. El mundo no se acaba, y tu palabra y todo, me vale, güey. Todo tiene solución, Ángel, por favor. Ah, vaya, me quiero ir. Pues sí, hijo. Ah, Ángel. Pero tienes sobre todo un compromiso, y ahorita no te puedes venir. Pero habla, hijo. Mira, ¿cómo le hago? ¿Le digo Gerardo? ¿Qué voy a decir, mamá? O sea, yo fui el... A mí cuando se me entregó el equipo nuevo, yo dije, o sea, me hago responsable, yo. Y no pensé que iba a salir de todo eso. Sí. Oye, ¿y cuándo fue que te dijeron que como que se dañó, o sea, que tú fuiste el culpable, o qué onda? No, es que, o sea, obviamente yo tengo que reportar las fallas de lo que hay, se las tengo que decir a Darío, que es el responsable de toda la producción, y obviamente, o sea, hay fallas, y pues yo soy el responsable, o sea, pero no quieren entender que a lo mejor puede ser el equipo, o sea, pero es que siempre me tienen que echar la culpa a mí. ¿Y tú en el momento que te defiendes que no te escuchan? ¿Les vale mal? No, mamá, es que, o sea, ellos están en la posición de que, o sea, yo soy el responsable y tengo que responder. Ajá. O sea, piensan que estoy diciendo las cosas mal, y pues no. Pues también ahí es poca confianza, no tienes un mes ni dos, ángeles, casi para un año. No manches. Oye, ¿y a cuánto te bajaron el sueldo? Pues me bajaron 500 pesos. ¿Te bajaron 500? ¿Te bajaron 500? ¿Y ya? O sea, ¿500 para cada quincena o qué? No, al mes, pero pues a mí no gano muy bien, me salen a la madre. No, oye, ¿y traías dinero el día que se llevaron tu cartera? Sí, acababa de sacar. Ay, qué mala onda. ¿Cuánto te robaron? Como 400. Pues qué mala onda. Pero también sabes que en las credenciales era bueno que guardas que en tu pantalón, hijo, yo te decía. no sé qué hacer. Sí, hijo, mira, todo se puede solucionar, ángel. ¿Estás vivo? Bendito sea Dios. ¿Estás sano? Ay, no sé qué hacer. Hijo, todo se puede, no te desesperes, no te frustres. Y todo se puede arreglar, ángel. Y no, los extraño mucho. ¿Te distrajiste? Los extraño mucho. Ay, pues nosotros también a ti, hijo. Hijo, qué mala onda, pero estás aprendiendo mucho. Mira, esto ya te dejó una superlección, ángel. También la vida, todo lo que nos da es para fortalecernos. Necesitas poner límites y decir, yo cuento con ese horario y punto. Además, no me están teniendo confianza porque no me creen que yo no lo descompuse. No es justo, ángel, que tú tengas que pagar eso. Habla con tu tío y le voy a decir a Gerardo, ¿a qué hora es adecuado que te hable? Antes de las seis, ya te dije. No, no, pero en tu, bueno, en la oficina, a la hora que sea antes de las seis. Sí. ¿Pero a tu celular después de las doce o a qué horas vas a entrar mañana? ¿A trabajar? Sí. ¿A las tres sigues entrando? ¿Sí? Ay, hijo, qué mala onda. Estoy contigo, papachándote, hijo. Tú puedes, tú puedes, pero ¿sabes qué? Me importa más que toda tu vida, hijo. No te expongas así. Qué bueno que ya estás en tu casa. Ay, hijo, qué mala onda. Ya no puedo, ma. Sí, sí puedes, hijo. ya no puedo. Bueno, ponle una fecha y habla con ellos. Es que no pensé que fuera tan difícil. Ay, hijo, ¿y realmente ya no estás contento con eso? No, mamá, pues ya estoy hasta la chingada, ya. No, pues Ángel, ponle fecha, ¿sabes? Hasta tal fecha entreno a alguien y me vale, yo ahí, ahí muere. Es que no me atrevo a decirlo. Es que me dieron la mano. ¿Por qué? No han sido las cosas como tú pensabas, aprendiste, demostraste que te entregaste, pero no se vale que el horario te lo manejen como les da su gana porque estás solo, porque estás dedicado a ellos y como no me has dejado hacer presencia ni ni siquiera dejaste que conocieran a tu tío, pues creen que eres su títere, o sea, que eres su dueño y de ahí en adelante van a seguir presionando. Dicen que cuando se les soba el caballo es porque se van a subir. Dijo, todo eso la vida nos enseña, Ángel, así aprende uno, has avanzado, no te sientas mal, estás a tiempo de poner límites, valora bien y si no, mira, hasta tal fecha trabajo con ustedes y los hace reaccionar si realmente te avalan o te aumentan el sueldo o te ponen a alguien más que no frieguen, porque si te dejaron todas las responsabilidades, pues a quién más le echan la culpa, qué buena onda, ¿verdad? No, ya me pasa bien, pues, te había dicho que tenía problemas con los compañeros y todo, o sea, también ya el otro día me anduve agarrando, es que no, no, no sé si por ser de Guadalajara, no, o sea, no, no, no. ¿Pero qué te critican ellos, los sangrones estos? Ay, pues, o sea, que hablo ranchero y que... Eso no de menos, ni madres, tenemos más cultura y más calidad nosotros que ese pinche ranchote, en serio, que no manches, pero ya tenías tú una cierta influencia, Ángel, ubícate con lo que es lo tuyo y no es todo ese trabajo, hay mil oportunidades y con lo que has avanzado tú me canso, Ángel, llora, patalea, pero tranquilo, hijo, Ángel, tú puedes, hijo, te aguantaste ya tantos meses, porfa, pero mira, en cualquier trabajo para quedar con las puertas abiertas, es decir, hasta tal fecha, por estas razones, y te capacito a alguien, pero ponle tú, ponle mes, el próximo mes, o a finales, ¿qué? unos días, pero no nomás largues las cosas así, pero no te estés presionando, al rato, te me andas infartando por la presión, te juro que no se vale, Ángel, no pierdas de vista lo que tú quieres, hijo de Dios, yo creo que hasta ya me dio gastritis, ay, fíjate nomás, y además no has de correr, no puedo salir, papá, porque llego a, a chingarle, llego a, o sea, yo soy el, el que más trabaja, chingados, y es uno que me desespera también, o sea, que siento la pinche impotencia, mamá, y eso no lo quieren ver, ¿sabes qué? Yo voy a hablar con Darío, ¿con quién? ¿Con Darío o con el panda? Con el que quiera, y me vale madre, les voy a decir, ok, pero ¿sabes qué es lo peor de todo, mamá? ¿Qué? ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? Como si oye el panda show. ¡No, mamá, mamá! ¡Mamá, es una broma! ¡No te creas! Señor, ha caído las bromas del panda, no es cierto. ¡No te creas, mamá! ¡Ay, a los dos de atrás! ¡No te creas, papá, no te creas! Bueno, ya, ya está, ya está, me, 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 ya no sé qué decirle, señora, como que me cae la, después de todo lo que dijo. Ya me había enojado con usted, panda, va a ver, ¿eh? Señora, no, no sabe cómo queremos al condenadote del switch, y. Pues, es que yo no, nunca me había dejado hablar con usted, y la verdad, digo, bueno, ¿esto ya me lo agarraron de ti, pero qué onda, pues. pero es un súper actor el switch, ¿eh? No, se lo va a contratar ahora con otro papel, no, yo no aguanto. ¡Ay, joder! No, no te creas, ya me quedé en el avión por él, por mi hijo, el más chiquito. No, ya sabes que te quiero mucho, mamá, te amo. ¡Ay, joder! Los extraño mucho, pero yo estoy contento acá, ¿y sabes cuándo me voy a regresar? Mañana, ya no te voy a creer nunca, jamás. ¡Ay, sí, tú! ¡Ay! No, no te creas, oye, no te vamos a saltar a presentarle a Martín, no seas gasto. Sí, ya se dará la oportunidad. Ya no les voy a creer, yo creí que a mí nunca me iban a hacer uno porque estoy su madre. ¿Qué pasó? ¿Cómo que me presenta a Martín? Yo soy machito, ¿sí? ¡Ay, no! Tú, tú eres puto, güey. Ángel, ¿qué es esto? Señora, ¿ya vio cómo me está llamando? Es una falta de respeto, ¿eh? ¿No? ¡Ay, Dios mío! Me hicieron sudar, qué barba. Con esa falta de respeto. Los voy a demandar por esas bombas, malditas. Con esa falta de respeto sí le vamos a bajar el sueldo. ¡Ay, sí, tú! Oigan, se lo tienen que subir después de haber hecho eso con esa... Hábanme cuenta que era tan real hijos de su madre los dos. Yo me quedé sorprendido realmente de la actuación de... Tampoco no se había dado cuenta que mi hijo es un astorazo. No, esos lloriqueos. Hasta yo me toqué el corazón y dije, no, no, no. ¡Ya no aguanto! Y pero sí estaba llorando, no manches. Pues casi él, la verdad. Oiga, ahora ya no sé de veras cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira. No, ni no, señora. No, no. Esta fue una bromita, es una bromita del radio. No es cierto. Todo ha sido preparado, es actuación. Este... Su hijo está muy bien, lo queremos mucho, no solamente yo, todo el equipo. Este... Y bueno, si no está contento es que se lo diga, pero no sé, ¿no? No, no. ¿Y la mochila? ¿No lo asaltaron? No, nada fue cierto, mamá. Ay, no puede ser. No, no, nada. No, mira, de mi viva voz aquí, yo estoy encantado, Darío me ha tratado muy bien, este... Panda también, aquí el equipo también, este... Todo, 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 todo ha estado muy bien, madre, no he tenido ninguna queja de nada. ¿Y ahora cómo lo voy a hacer para que me revuelvan el sueño, eh? Dile a Gerardo. Ay, joder, madre. Que le hagan piojito, señora, ya con eso. Ay, qué horror, con ustedes, va a ver, me tengo que vengar. No, 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 porque la venganza es dulce, no, señora. Ay, qué bárbara. Ay, señora, de verdad, yo le pido una disculpa, fue una bromita de todo corazón, la preparamos entre todos. Ya se me quitaron el sueño, qué bárbara. Ay, dije, mi hijo está sufriendo, ¿qué hago? Y le tocan uno por lo más blandito, ¿verdad? Qué bárbara. ¿No le han hecho una broma a usted? Alguien así. Este, pues, han intentado, pero en realidad nunca así. Digo, ya después de doce años, señora, ya tenemos la antena bien puesta, ¿verdad? Sí, qué bárbara. Pero nada, pero ya hay un antecedente buenísimo. Incluso esta broma la vamos a dejar para el disco y le vamos a dar el disco para que tenga y que siempre escuche la broma. Esta es la broma que me hizo mi hijo y la presuma con las amigas. Ay, no puede ser. Tu hijo, estás percibido. Yo dije, ya se acabó los clínex este con tanto llanto, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, no, qué bárbaros, ¿eh? No, así que caí redondita. A esta hora, dije, está en tu casa, pues, de veras, está mi hijo trabado. Y yo dije, ya va a alargar el trabajo y, pues, si no, déjalo. Oiga, señora, sí nos disculpa, la verdad. Pues, ¿qué más voy a hacer? A distancia, ni siquiera hacer algo. Oiga, pero sí le encargo mucho a mi hijo porque en verdad no quiere ni que lo sea. Le llevaba yo unos detalles ahora que fui a Guadalajara. Señora. A Guadalajara, México. Aquí está. Y se lo digo en frente del ¿sí o no te quedo como un hijo, Suich? ¿sí o no? ¿Quién te trata? Ya está pujando mi hijo. Se me hace que está así como en duda. No, no, no. Oiga, pero no me lo desduele tanto. Tengo que decir que sí, claro, pero bueno. No te trato bien, no te cuido, no te procuramos, no estamos pendientes. Y la gastritis también ya le había dado algo porque no puede comer ya. Digo que hay verdad ahí entre la broma, ¿eh? No, ¿cómo crees, mamá? No, no, no. Si come su hijo como puerco, señora. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Si come como puerco. Aquí está yendo mi hijo, ella estaba con los ojos saltados también, él. ¡Morrún! ¡Ay, qué malos! Van a ver. Oye, le mandamos un besote hasta Guadalajara. Ay, pues gracias. Acuere mucho a mi hijo, así me preocupa. En mejores manos, de verdad que no puede estar, ¿eh? De verdad. Debe tantito. Lo queremos. ¡Morrún! ¡Morrún! ¡Estúpido! ¿También lo estás escuchando? ¡Cállate, inútil! Yo estaba comprando el internet Volaris y todo. Dice, esta amarillita no aguanta nada, déjame, voy a sobarla. ¡Eres una jota! Así que también lo estás escuchando. ¡Inútil, estúpido! Pues oye, tu llanto, tu llanto, haz de cuenta que está conectado así enchufado por la cola de un buffer gigante. Estaba así. ¡No manches! ¡Anda! ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué va, cerrón? ¿Qué va, hermano? Muy bien, yo muy contento de estar aquí chambeando y de verdad, todo fue una broma, ¿eh? No sabes cómo queremos hacer, carnal, es un excelente ser humano y bueno, la verdad, yo no quería hacer la broma, me dijo, vamos a hacer una broma, mamá, yo, no, espérate, no, Luisito, coma tu mamá, no, no, no. Bueno, no te creo tampoco, esa, pero... Ya ves, güey, nadie te cree. Pero todos te quieren. Pero fue una bromita, fue una bromita en buena. Híjole. Está chido, te paso otra vez a mi mamá. Órale, va, con gusto. Cuídese. Ya ves que... Ay, cuando todos están riendo, oiga, porque no se repita, ¿eh? Porque por otra me da un infarto. No, no, la otra va a ser mucho más, va a ser diferente. Como son tan profesionales, pues me la creo, mire, me dejaron sudando, ¿eh? La próxima, mire, le voy a decir, la próxima broma le va a hablar a su hijo para decirle que ya embarazó una morra. No, le va a dar gusto, güey. Una chilanga, no, por favor. ¿Qué pasó, madre? Aunque te digan banchero, pero de Jalisco somos mejores, ¿eh? Pues allá, quédense, chingada, yo mejor me quedo aquí. Cuando sea de veras, no te voy a creer, Ángel, Pegado. Ay, van a ver qué barro. Oye, pero siempre se andan a tu tío. Sí, sí. Por lo que se ofrezca, mejor que te conozcan a tu tío, ¿sabes? Pero después, sí, sí, luego me enseñan la grabación, No se preocupe por nada, le mandamos un besote, güey, eso mucho. A verle, pues, ahí le encargo a mi hijo. Bye, bye. Hasta luego. Te quiero mucho, mamá. Igualmente, hijo. Bye. Bye. Uy, no manches, enojo mucho tu jeje. No, no se cabronó, güey, es que yo también se las había aplicado antes ahí en Guadalajara, pero no tan largas, güey. Ay, pero estuvo bueno, oye, chillaste pocas tuercas, eh, pocas tuercas, chido. No, ya se me estaban saliendo las lágrimas de los ojos, güey. Oye, pero al principio me llamaba la atención como decía, no, el señor Darío y el panda, y después decía esos tipos. Ya, vámonos a comerciales, mándame a comerciales, miso y yo, vamos a publicidad, miren. Comerciales en el Panda Show. Regresamos después de esto. Panda Peggy, la pura verdura en bromas.